mis amigos mis amigos muchas gracias por ver estos vídeos en esta ocasión vamos a platicar de una gran actriz elda peralta ella tiene una historia muy interesante de hecho todos los artistas que estamos investigando pues tienen historias muy interesantes en el caso de ella ella venía de una familia de mucho abuelo de hecho sus abuelos tenían una de esas famosísimas grandes haciendas de la época del porfiriato y con la revolución pues pierden todo ella fue una niña bien que fue educada en eeuu aprendió inglés y aprendió pues muchas artes fue una persona muy culta de hecho su vida está muy relacionada con el famoso este novelista escritor luís espota de hecho aunque luís espota fue casado tuvo una relación con ella ella no solamente fue actriz también participó en la televisión como productora participó en varias revistas escribió varios guiones varios guiones era realmente una persona muy culta de hecho ella empieza a trabajar pero sufre lo que muchas artistas se han quejado del acoso del cineasta con lo cual ella dejó su primera película y se retiró después vuelve a intentarlo pero dice que quedó traumada para siempre y desafortunadamente sus aspiraciones en méxico pues no fueron satisfechas ella pretendía ser una gran artista porque realmente lo era y porque tenía una gran cultura sin embargo pues solamente participó como mujer fatal en algunas películas o en papeles menores después de un tiempo de estarlo intentando prefirió mejor dejar el cine dejar la actuación y dedicarse a otras actividades más culturales fue maestra fue productora y vamos a conocer en detalle la historia de elda peralta que fue de elda peralta mujer fatal en el cine de oro mexicano elda peralta nació en hermosillo sonora en 1932 actriz de gran personalidad en la época de oro del cine mexicano además periodista profesora y editora su padre era funcionario de aduanas y se empeñó en que sus hermanas y ella dominaran el inglés por eso fueron internadas en escuelas de eeuu elda peralta provenía de una familia de abolengo que perdió sus propiedades en la revolución comenzó a trabajar en cine en 1949 aunque su papá se opuso previo a ello y siendo tenista profesional elda conoció al escritor y periodista luís espota le habló de sus aspiraciones de hacer cine y le dio la pauta para entrar al medio fílmico luís espota consiguió para elda lo que se suponía sería su primera película e inclusive como protagonista pero sucedió algo que no sólo echó por tierra su debut sino que la marcó para toda la vida años después elda reveló que aquel cineasta quería algo más a lo que ella se negó lo ocurrido le causó tal trauma que durante los 10 años de su carrera cada vez que decían cámara ella titubeaba y se le torcía un poco la boca luís espota y ella terminaron siendo novios aunque él estaba casado el debut de elda fue en la negra angustias película de matilde landeta ella le dio un buen papel y quedó muy bien decidió tomar clases de actuación con celestino gorostiza quien le dio en teatro el protagónico de juana de arco a lo largo de su carrera hizo más de 40 películas entre ellas hipócrita de 1949 necesito dinero y cárcel de mujeres de 1951 acuérdate de vivir de 1952 chucho el roto de 1954 el águila negra contra los diablos de la pradera de 1956 donde canta con la voz de la prieta linda maratón de baile de 1957 cuando viva villa es la muerte de 1958 y cuernabaca en primavera de 1965 entre muchas más en cine siempre encarnó a villanas o mujeres fatales de edad madura aún teniendo entre 18 y 19 años la encasillaron como antagonista y porque no había hecho en el cine lo que deseaba se puso a estudiar francés primero en méxico y luego en la sorbona de parís en 1965 la llamó josé luis bueno para trabajar en cuernabaca en primavera su último filme compartió con luis espota el seudónimo de óscar ayala nombre del padre de elda y apellido de su madre con el que escribió algunas historias para el cine elda peralta fue profesora de historia del teatro en el instituto nacional de bellas artes y literatura por su amplia cultura colaboró en la famosa revista dinners de méxico en el suplemento cultural del heraldo de méxico en la revista viva y en la revista plural de 1973 a 1985 dirigió los programas televisivos de luis espota tales como cada noche lo inesperado producido por televisa fuera de serie la hora 25 diálogo abierto así como viajes de todo y de nada producidos por el canal 13 otras de las películas en que participó fueron en 1950 nosotras las taquígrafas en 1951 crimen y castigo en 1955 el gavilán vengador en 1956 el rey de méxico en 1957 la pantera negra en 1958 maratón de baile en 1959 bendito entre las mujeres en 1965 en este pueblo no hay ladrones y en el 2002 acosada bien si deseas conocer más de alguna famosa o famoso escribe en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy marco antonio velásquez hasta la próxima